Sí, buenas tardes. Soy Daniel Márquez, represento a la empresa Adobo Sentinela. Mi producto es un producto 100% natural a base de chiles secos y especias. Es un fabuloso producto ya que con esto puede ser multivariedad de carnes, ya sea desde res, pollo, chivo, borrego y puede ser hasta un rico pozole. Esta empresa tiene como logotipo el Cerro del Sentinela, que representa nuestra localidad, que es el antiguo y viejo guardián. Tratando de siempre conservar el origen tradicional de nuestro sabor. Este producto lo puede localizar, como lo he dicho, en Mexicali o California. Nuestros contactos pueden localizarnos en Facebook como Adobo Sentinela. Nos puede localizar en el teléfono local que es el 256-2638. Distribuidoraaguila.com es el correo electrónico.